Jane y Barry Soliu viven en Carston, Sauri, con sus hijos, Hannah de 6 años, Harry de 5 y Emily de 2. Son una familia muy activa. Jane se dedica a cuidar niños y Barry trabaja muchas horas como soldador. Emily tiene casi 3 años, pero sus pataletas van a peor. Es la pequeña de la familia y a pesar de sus pataletas, todos la adoran. Barry y Jane no tienen ningún problema con sus hermanos mayores y no pueden entender qué es lo que ha ido mal con Emily. Cuando no se sale con la suya, grita y llora. Siempre quiere que se haga todo a su manera. Si quiere algo y tú le dices, espera un minuto, por ejemplo, si me estoy preparando una taza de té y ella quiere beber algo, y luego le dices, espera un minuto, Emily, y ella se tira en el suelo de la cocina. A menudo hay ocasiones en las que nos da miedo hacer cualquier cosa o ir a cualquier sitio, porque sabemos que va a ser... Una pesadilla. Sí, una pesadilla. La psicóloga clínica Tania Byron tiene experiencia en todo tipo de comportamiento infantil. Sabe que el 25% de los niños se comportan igual que Emily. Ha venido a ver cómo puede ayudar. Me gustaría poder decirle no a Emily y no tener que ceder constantemente, porque eso es lo que hago siempre. Ya. Y me gustaría que cesaran las pataletas. No deja de llorar y... Sí, cuando no se sale con la suya. Así que ella es básicamente la dueña de la casa, ¿verdad? Sí, lo es. Es la que manda en casa, ¿verdad? Definitivamente. Alguien más se ha dado cuenta de que Emily parece estar al cargo. Tania ha visto imágenes de la familia con Emily grabadas durante una semana normal. Hoy las ha traído para enseñárselas a Barry y a Jane. Voy a repasar con ustedes algunas imágenes y a explicarles dónde creo que está la fuente de algunos de los problemas. Así luego podemos empezar a cambiar las cosas, hacer que todo sea diferente. Bien. Jane intenta ponerle los zapatos a Emily. ¡Stop! 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 ¿Verdad? Sí. ¡Verdad! Ahora no quiere sentarse en el carrito. ¡Sit down! ¡Mamá, get cross! ¡Sit down! ¡Emi! ¡Vale! ¡Pámonos! Bien. Es difícil ver a su hija tan triste, pero lo que quiero decirles es que, cuando la veo, no percibo una tristeza que diga, me estáis arruinando la vida, lo estoy pasando mal. Veo más bien un tipo de tristeza que indica, estoy cabreada con vosotros y quiero salirme con la mía. Hay una diferencia. Lo que sucede es que tenemos a una chica encantadora, cariñosa e inteligente, que ha aprendido que si quiere que las cosas se hagan a su manera, tiene que portarse así. Es duro de ver. Sí, es duro. No me gusta ver llorar a Emily. No. No me gusta verla triste. Ver todas esas imágenes donde ella está tan triste, no es agradable. Barry acaba de llegar de trabajar. Emily quiere un plátano antes de merendar, y eso ha desencadenado otra pataleta. Este es un claro ejemplo de hasta qué punto Emily está al mando de esta familia. Emily, te vas a hacer mal. Sit up. Sit up. Sit up. Jane acude a ver qué pasa e intenta refrescarla con un trapo húmedo. Stop it. Stop, Wendy. Stop, stop. Aquí le han prestado demasiada atención, ¿verdad? Sí. Le han prestado muchísima atención. Ustedes lo han hecho con la mejor de las intenciones. Son unos padres muy cariñosos y la han abrazado. Pero esos abrazos se los están dando en un momento en el que ella no se está portando como ustedes quieren que se porte. Así que lo que tenemos que hacer es intentar darle la vuelta a la situación. Mucha atención cuando se porte bien y cuando se den este tipo de situaciones... Ignorarla. Ignorarla. En aquel momento no te dabas cuenta de lo que hacías, ¿verdad? ¿Y quién se da cuenta? Emily. Emily acaba de llegar de la guardería. Tiene calor y suda mucho. Inmediatamente se pone a llorar. ¿Estás bien, Janelle? Sí. No, 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 no. Quería ponerles esta secuencia porque cuando tenemos a algún niño con algún problema de comportamiento, vemos que en realidad se comportan según el papel que le han asignado en la familia. Usted le dijo algo como, ¿todavía sigues llorando, eh? ¿Todavía sigues llorando, eh? Es como decirle, Emily es la llorona. Sí. Hannah es la... Mandona. Hannah es la mandona y Harry es... Es un cielo. Un cielo. Emily es la llorona. Sí. Eso se llama la profecía autocumplida. Si creen que alguien se va a comportar de una cierta forma, lo más probable es que lo haga, y especialmente si se trata de un niño. Dándole tanta atención, no solo le estarán mandando el mensaje de que su comportamiento está bien, sino que además le están diciendo que ese es su papel. Así que ese es el rol de Emily en la familia. Tienen que dejar de pensar que ella es así y tienen que darle una oportunidad para que sea otra Emily. La Emily de la que disfrutan. Jane intenta salir de casa. Emily quiere ir con ella y comienza a llorar. Aquí me gustaría comentarles que están cometiendo un error bastante clásico con una niña pequeña. Su pequeño cerebro todavía está desarrollando la mayoría de sus funciones. Una parte de su cerebro en proceso de formación es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el encargado de tareas como el control de nuestro comportamiento, la forma en la que afrontamos las cosas. En cierto modo, al hablar con ella y al decirle, escucha, vamos, solo serán cinco minutos. Le están pidiendo que entienda algo que no puede. Así que díganle lo que van a hacer e inmediatamente háganlo. Pero luego, hazlo. Escucha, 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 escucha. Emily, Emily. Emily. ¿Dónde vamos? ¿Quién? ¿Dónde está quién? Algún día esta niña ganará un Oscar, ¿no creen? Les va a hacer ganar mucho dinero. ¿Qué es lo que necesitan los actores? Para ser actor, ¿qué se necesita? Se necesita un público, ¿verdad? Sí. Lo que mantiene ese comportamiento es el hecho de que ustedes le prestan mucha atención. Sí, se puede ver en esta cinta. Sí. Tania se ha dado cuenta de que cada noche, Emily se duerme en el sofá con su papá y con un biberón de leche, mientras que todos se van a la cama. Incluso la madre. Emily controla a toda la familia, ¿verdad? Consigue quedarse en el piso de abajo viendo la televisión con papá, mientras que todo el mundo se va a la cama antes que ella. Esta pequeña tiene mucho poder. Es poderosa hasta el punto de que incluso está ocupando su lugar, en el sentido de que está empezando a separarlos a los dos. A esta edad es algo simpático, pero no sería nada agradable si lo siguiera haciendo cuando creciera un poco más. Entonces, ustedes comenzarían a discutir y a pelearse de verdad por culpa de los niños. Creo que comenzamos a aproximarnos a la raíz del problema. Aquí ha dicho dos cosas. Quiero mi leche y quiero a mi papá. Al haber visto casi todas las cintas, creo que esas palabras forman un mensaje en clave, que en realidad significa que Emily está absolutamente destrozada y quiere irse a dormir. De media, Emily está durmiendo unas nueve horas al día, incluyendo las siestas. Bueno, entre nueve y diez horas. A esta edad debería dormir entre once horas y media y doce horas. Quiero ir a la cama y ustedes lo han evitado. Sí, pero el hecho de que quisiera irse a la cama no significa necesariamente que se fuera a dormir. Se va a jugar un poco. Sí, eso es, porque ya lo hemos intentado. Hemos intentado que se hubiera... Nos encantaría que los tres se fueran a la habitación juntos y que todos se durmieran juntos. Jamás tuve ningún problema con los otros dos. Siempre lo han hecho. Pero creo que Hannah y Harry necesitan dormir bien porque ambos van a la escuela. Sí, vale. Así que tenemos que pensar cómo solucionar esto. Tania quiere cambiar la rutina de sueño de Emily como primer paso para solucionar su comportamiento. Bueno, cuéntame un poco cómo está distribuido todo. ¿Quién duerme en cada cama? Emily duerme aquí. ¿En Winnie the Pooh? Sí. Harry en la litera de abajo y Hannah en la litera superior. Bien. Bueno, lo que sucede básicamente es que Emily ha asociado el irse a dormir con tener a su papá, con el sofá y con el biberón. Esas son las cosas que le indican que tiene que irse a dormir. Pero si queremos que se duerma en su cama y sin protestar, tendrá que perder esa costumbre de dormirse en el piso de abajo. Y sustituirla por otra que le enseñaremos para que se duerma aquí arriba. La noche siguiente, Barry y Jane comienzan con la rutina nocturna. Como los tres niños comparten la misma habitación, será difícil hacer que Emily se duerma en su propia cama. Para Emily, Hannah y Harry será una experiencia nueva y emocionante. Tania ha recomendado a Barry que se eche al lado de Emily durante las primeras noches, hasta que se acostumbre a su nueva rutina. Segunda noche. Parece ser que el tratamiento está funcionando, al menos para un miembro de la familia. A la tercera noche, Emily va dando signos de que se está acostumbrando. Parece ser que la rutina nocturna no va del todo mal de momento. Emily ahora quiere irse a la cama con sus dos hermanos y ya se está convirtiendo en una costumbre. El único problema es que al echarse en la cama con ella, a menudo Barry se duerme a la vez que Emily. No creo que le guste, porque pierde casi todo su tiempo libre.